Grupo Ávila Valente, continuamos Mírame a los ojos, para que comprendas Que yo estoy llorando y sufriendo por ti Mírame a los ojos, pero ya no quiero Que te compadezcas y hables bien de mí Mírame a los ojos, que más pruebas quieres Que yo estoy llorando y sufriendo por ti Las lágrimas que derramo, me salen de aquí del alma Y no me dejan vivir Estoy como muerto en vida, mi estrella ya está perdida Y todo nomás por ti Mírame a los ojos, que más pruebas quieres Que yo estoy llorando y sufriendo por ti Las lágrimas que derramo, me salen de aquí del alma Y no me dejan vivir Estoy como muerto en vida, mi estrella ya está perdida Y todo nomás por ti Bueno, eso y llegamos con esta bonita canción Gracias, gracias, gracias por los aplausos